¡Cigarratum! ¡Marratavilla! Abrimos con Brujitips de belleza ¡Atentos! Para una cabellera hermosa Deja que un niño le pase sus dedos Una vez al día Audrey Hepburn ¡Ay! ¡Buena idea! Nos encantan los mimos Arrumacos Carantoñas Que nos consientan Que nos peinen Y si nos peina la abuela Y al mismo tiempo Nos cuenta una historia ¡Mucho mejor! Y si te peina tu nieta ¡Mucho mejor! Hoy En el universo mágico De mi mil Libros mil Un auténtico regalo de amor Todo esto y más En... Pelo bueno Autora Yolanda Arroyo Pizarro Ilustrado por Valentina Niño Abreu Ediciones Corazón de Mango Me gusta Me gusta cuando la abuela Petronila Peina mis caracolitos Así le dice ella A mi pelo rizado Rizadito En la escuela Mis amigas le dicen A mi pelo Afro Yo le pregunté a mi abuela Petronila Si mi pelo Verdaderamente Era un afro Abuela Petronila Me explicó que sí Que mi pelo rizado Rizadito Es un afro Me contó que el pelo afro Yo lo heredé de mi mamá Y mi papá Y que mi mamá Lo heredó de ella Entonces bajó su cabeza Y me enseñó su pelo afro Rizado Rizadito Bien blanquito Le pregunté a mi abuela Petronila ¿Por qué otros niños De la escuela Le llaman a mi pelo Rizado Rizadito Pelo malo No le hagas caso A esos niños Tu pelo no es malo Tu pelo no es travieso Tu pelo no es desobediente Tu pelo no se porta mal No miente No ofende No humilla No se burla Por eso tu pelo No puede ser malo Tu pelo no ha hecho Nada malo Me dijo ella Mira todo lo que se puede hacer Con tu pelo La abuela Petronila y yo Mostrando los caracolitos Nos vamos felices A jugar al patio A bailar Y a celebrar Nuestro pelo bueno Tan y tan Y tan Y tan Y tan bueno Dijo la abuela Petronila Puedo dividir Y crear Esta partidura Y puedo hacerte Estos dos moñitos Ahora A este hermoso pelo Rizado Rizadito Mira como puedo hacerle Unas trenzas Recuerda que las trenzas Para nuestras abuelas Eran muy importantes Con las trenzas Se dibujaban Mapas de escape Cuando nuestras ancestras Eran esclavizadas Mira ahora Como a tu afro Lo arreglo en forma De una corona Entonces Eres ahora Una reina Como las reinas De nuestros antepasados Africanos Fíjate ahora Como arreglo Tu cabellera Rizada Rizadita Para que parezca Que tienes Un casco De protección Como si fueras Una soldada Guerrera Dahomi De África Mira ahora Como a tu afro Le puedo poner Una cinta De muchos colores Para que te veas Tan linda ¿Ves como a tu bella Cabellera Le ponemos un turbante Y pareces Tan radiante Como la negra Juana Gripina De Ponce? Y si me dejas Enrizarte Cada rizo Tu cabellera Hermosa Vuelven a ser Caracolitos Jejeje Yo muerta De la risa Bailo alrededor De la habitación Soy feliz Muy feliz De que la abuela Me haya peinado ¿Puedo peinarte Tu hermoso afro blanco? Le pregunto A la abuela Petronila Abuela Petronila Me entrega La peinilla Y la peineta Claro que sí ¡Ay! ¡Qué bonito! Entonces Yo le hago Dos moñitos En su afro blanco Entonces Yo le hago Unas trenzas En su afro blanco Entonces Voy y deshago Las trenzas Y la peino Como si tuviera Una corona Entonces Voy y le pongo Un turbante Le digo A la abuela Que voy a hacerle Unos caracolitos Parecidos A los míos Rizueños Nos miramos Al espejo La abuela Petronila Y yo Mostrando Los caracolitos Nos vamos felices A jugar al patio A bailar Y a celebrar Nuestro pelo bueno Tan Y tan Y tan Y tan Y tan Bueno Bueno Que te suscribas ya Ligero A la hora feliz La hora del cuento Te divertirás Ya lo verás Fácil Aquí Con un solo clic No tiene costo Y me haces Muy feliz Yo soy Mimi La brujita De los cuentos Compartiendo cultura Desde el corazón Ya tú sabes Dame un like Activa la campanita Comparte mis videos Con tus amigos Y recuerda Tu sonrisa Mueve al mundo Prohíbe esos Y Chao Chao La quarza Co- completa Llegado E T V Llegado Sel л